Desde muy temprano en la mañana se estuvieron realizando distintos allanamientos en algunos puntos de la ciudad. Puntualmente, lo que queremos reflejar es en la intersección de Eva Perón y Servando Bayo. Allí funciona una florería, venta de artículos de jardinería. Se trata de una investigación que lleva adelante la justicia federal por comercialización de estupefacientes. Obviamente, el resultado final de los allanamientos quedan en cuestión de tiempo en orden de la justicia federal para dar en detalle lo actuado. Por lo que se refiere a este hecho puntual, una dotación de gendarmería, cuatro uniformados estuvieron en el lugar requisando el mismo y buscando elementos que puedan contribuir a esta investigación que, decíamos, lleva adelante la justicia federal por cuestiones relacionadas con la venta de estupefacientes. Estamos hablando de la zona oeste, Avenida Eva Perón y Servando Bayo. El operativo, el allanamiento realizado en horas de la mañana de hoy. ¡Gracias!